¡Hola! Me llamo Maya Mitchell. Bienvenidos a Australia. Es un país hermoso, es enorme y está lleno de paisajes asombrosos e interminables, con unas playas hermosas y un interior muy agreste y bosques fabulosos. ¡Bienvenidos a la Tierra de los Canguros! Charly es lindo. Somos amigos, más que hermanos, y eso es cool. Ella estaba contenta de al fin tener un hermano. Maya siempre ha cuidado mucho de Charly. Juntos vivimos aventuras y cosas así. Es rápido y súper ingenioso. Siempre me río mucho de sus bromas. Yo no recuerdo haber sido tan graciosa a los diez años. ¿Es divertido jugar conmigo? No. La música ha sido parte de mi vida desde que tengo memoria. Mis padres me dieron una guitarra, aprendí y empecé a escribir música desde entonces. Ella con la música se divierte y es capaz de compartir esa alegría con el resto del mundo. Mi mamá ha sido una gran influencia en mis gustos musicales, sin duda. Haber crecido escuchando a tantos compositores, cantantes, seguramente me han servido de inspiración, lo sé. Amo los acordes menores y adoro mezclar un acorde menor con uno mayor y suena algo... es un momento casi mágico. Mi familia es la responsable de que haya elegido esta carrera. Estoy muy orgullosa de Maya. Dijo, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Me encanta regresar a este lugar y sentir que estoy en casa. Y contar con tanto apoyo y amor. Me llamo Maya Mitchell y así soy yo.